de la ciudad de la ciudad de temas regionales, alcalde. A ver, Claudio, dos cosas y quiero profundizar en el tema de los resultados sobre el tema de la nueva constitución, el tema de la asamblea constitucional elegida 100% por sus miembros. Primero, yo creo que hay una gran desinformación de la gente. La gran mayoría quiere nueva constitución sin conocer la constitución que tienen. Mucha gente, mucha gente ni siquiera sabe para qué, con todo respeto, pero en la realidad ni siquiera sabe para qué es la constitución para el diario vivir de la violación. El libro más vendido en las últimas semanas es la constitución. Adicionalmente a eso, claramente enero, febrero, marzo y a principio de abril van a ser meses que va a haber mucha información. Mucha gente también vota por la asamblea constitucional sin saber realmente lo que es una asamblea constitucional. ¿Cuáles son las traducciones? Ahora, claramente, yo también y yo en lo personal, voté por una asamblea constitucional elegida 100% por la gente. ¿Por qué? Porque yo siento que hoy día la gente, primero, si se necesita una nueva constitución para los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que después de 30, 40 años por una constitución, por muy reformada que esté, y que podría incluso reformarse mucho más, incluso ni siquiera tener una nueva constitución. Pero hagamos una nueva constitución en épocas de democracia, con una asamblea constitucional elegida popularmente, yo creo que eso es muy bueno para fortalecer la democracia. El tema es que va a arreglar todos los problemas, va a solucionar todos los problemas del diario vivir una nueva constitución. Yo creo que no. Ahora, las expectativas que tiene la que no solucionan los problemas de fondo que existen, pero sí avanza hacia un proceso que en definitiva que obliga también a el Ejecutivo, también al Parlamento, a generar, a tomar acciones frente, a entregar soluciones concretas a las demandas sociales. Por supuesto. Ahora, una nueva constitución, estamos hablando que el próximo año es el año de elecciones, el año 2021 es el año que se tiene que constituir dicha asamblea constitucional, tiene nueve meses para diseñar una constitución. Extenderse tres meses más. Y se puede extender tres meses. Ahora, la pregunta de todos los constitucionalistas, ¿qué pasa si no la termina en un año? Dos años del mandato. Porque estamos hablando que son nueve meses, pero lo que hablo por tres. Por tres, sí. ¿Qué pasa si no se alcanza a terminar? No se ponen de acuerdo y no se alcanza a terminar en un año. No hay constitución. No hay constitución. Y reje la actual. Y reje la actual. Salvo que el Congreso está aprobando precisamente esta conversión constitucional, le autorice y progrede el plazo. Claro. Situación que es muy compleja. Que es muy compleja. Entonces, al final, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo, resumiendo y después para volver al tema del ámbito local. Yo siento que, lamentablemente, con el tiempo vamos a ver caso nos dio o no la razón. Pero, lamentablemente, se está legislando en caliente. Se está legislando por lo que está pasando en la calle. Pero, hoy día, lamentablemente, los tiempos súper acotados, como un poco para calmar la calle. Pero, créanme que la constitución estamos hablando para la... No solamente para nosotros una nueva constitución, sino que para nuevas generaciones, para 30, 40 años más. O sea, es algo hacia futuro. No para el corto plazo, sino que para el largo plazo. Entonces, al final... Se tiene que proyectarse. Al final, crear... Y ahí donde también está el tema de las decisiones. Cómo nosotros vamos a elegir a quiénes van a ser parte de esta convención. Entonces, al final, la gente, si uno le pregunta... No lo consultamos en la consulta, pero... ¿Cuál es la opinión en general de la política? ¿Qué te dice la gente? Si lo hubiéramos consultado ahí. A lo mejor, más del 60% había dicho, yo no creo en los políticos. Bueno, la convención constitucional es elegida en listas de partidos políticos. Por lo tanto, el... Distictos electorales. El disticto electorales, con grupos electorales... Exactamente. Por lo tanto, en la práctica, en la práctica, lo que vamos a elegir, van a ser personas vinculadas al mundo político, militantes de la gran mayoría de los partidos políticos, que van a ir a esta asamblea constitucional. Por lo tanto, en la práctica, cuando un vecino... Nunca me levantó la mano y me dijo, mire, aquí lo más importante es que la constitución sea diseñada por el pueblo. Bien. Le pregunté, ¿y quién es para usted el pueblo? Claro. ¿Quién es para usted el pueblo? Para mí el pueblo es la señora dueña de casa, para mí el pueblo es el agricultor y es el pueblo para mí. Con todo respeto, lamentablemente, ese pequeño agricultor o esa dueña de casa, lo más probable que nos tengan en la asamblea constituyente. Por el... Claramente, por el proceso que se está planteando. Por eso, ¿de qué manera existe la representatividad? Hoy día, hoy día, en la práctica, hoy día, en la práctica, en mi opinión, muy personal, lamentablemente estamos sobre caliente. Nosotros que somos del ámbito municipal, local, siempre hemos trabajado temas sociales, siempre. Y de hecho, nuestro foco ni siquiera es un tema político, es un tema netamente social. Es transversal. Y es transversal. Y por eso, la verdad que, por eso la importancia de esta consulta y la importancia que tienen hoy día los gobiernos locales. Perfecto. Si somos y logramos fortalecer los gobiernos locales, créeme que con nueva o vieja constitución, nuestro trabajo siempre va a ir enfocado en ayudas sociales, en mejorar la calidad de vida a los personas. Sobre esto, sobre este mismo tema, el tema de la participación, el tema relacionado con la constitución o no, cómo se va a conformar, ¿tiene esa misma visión que la alcalde? Mira, me ponen aprieto porque va a tener que interpretar al alcalde, pero la verdad que yo difiero completamente con el alcalde. Bernardo, con todo respeto. Por favor. Porque la verdad que yo siento que hoy día los grandes movimientos de este país y todas las constituciones de este país han nacido después de un estallido social y construido por la gente. Entonces, este país no merece y no aguanta más en estos 30 años una constitución que se hizo en la dictadura, necesitaba participación de la gente. Y lamento, de verdad, lamento que sean los partidos políticos los que hoy en día tengan la potestad de tener que elegir sus asambleístas. A mí me gustaría, me hubiese gustado que la gente, el común silvestre, porque yo voy más atrás. ¿Por qué la gente no conoce la constitución? ¿De por qué? ¿Cuándo se sacó el ramo de educación cívica? ¿Cuándo muchas veces la gente dejó, dejó, dejó de estudiar? Fue a sacar un bajo el gobierno de Frey, de Frey irritable. Yo en esto quiero ser, discrepar, yo creo que necesitaré una nueva constitución, pero la democracia directa como existió 3.000 años antes de Cristo, en la antigua Grecia, no va a existir, no va a existir por una razón muy simple. Hay presidentes de junta de vecinos, presidentes del grupo de adulto mayor, que son electos por sus padres. Eso es política. Es imposible, como lo grafica correctamente Bernardo, puede un agricultor, puede una dueña de casa, tiene todo el derecho legítimo, puede un profesional, puede un empresario, puede alguien de un pueblo originario ser candidato a la convención constitucional o al mecanismo que se decía en abril, puede ser candidato. Pero hay dos requisitos fundamentales para ser electo. Primero, ser conocido y segundo, que una vez que sea conocido, esas personas que lo conozcan le depositen el voto de confianza. La primera pregunta que se hace cualquier persona cuando va a sufragar, ¿y este quién es? ¿Quién lo conoce? Por lo tanto, esa pregunta difiere no del partido político, sino del elector. Y los partidos políticos lo que hacen, y quiero ser quizás impopular con lo que voy a decir, buscan a personas con un amplio conocimiento, bagaje, en el caso de la convención constitucional, ojalá que tengan todas las capacidades del mundo, pero el requisito número uno es que se han conocido. Claramente. Y también hay que decir, aquí hay todo el aparentaje de la política, un académico y un científico que tiene un trabajo con ello. Que puede ser un aporte importante para la constitución, o un agricultor o una dueña de casa que también puede hacer un aporte importante para la constitución, cualquiera sea que asumirá, si no es conocido ningún partido político va a apostar por eso. Pero mira, yo te digo algo al revés, lo coloco en el mismo contexto que está planteando Mario. Hoy día hay abogados que se dedican al ámbito constitucional. Esos abogados, en la práctica, en general, no son conocidos. No son conocidos. En la práctica, ¿quién debería ir? Candidatos son ellos, que tienen la expertise y conocen el tema constitucional y han estudiado, por ejemplo, acá en la región, un nombre que se me viene, Robert Morrison, abogado constitucionalista. Robert Morrison, no sé, en la democracia cristiana, en varias partes, hay gente vinculada a ese mundo que conoce, estudia y sabe perfectamente. Sí, lamentablemente. Pero Bernardo, no necesariamente mis colegas abogados son los más apropiados para construir una constitución. No, lógico. Bajo ese prisma, los no abogados, no son partícipes de crear una constitución. No, todo lo contrario. Pero por eso te digo, yo con todo el respeto, y por favor que no se note discriminatorio, ni mucho menos, a revés, a mí me gustaría que sí tuvieran. Pero la señora Juanita, que vive en el sector de Astillero de la Comuna de Belarco, no va a tener ninguna posibilidad. Pero cómo esa señora Juanita, que vive en el sector de Astillero de la Comuna de Belarco, va a ser representada, como ustedes también, como alcaldes, también tienen que decir algo. O sea, me refiero, me refiero, ¿cómo esa señora se va a sentir representada en la... En su tema, del mismo modo en que la señora Juanita, el agricultor, el abogado, el empresario, en una elección municipal, se representa por un concejal o por un alcalde, yendo a sufragar, entregándole un voto de confianza a alguien, que puede ser del mundo político partidario, que puede ser del mundo independiente, y si no es del mundo, y quiere apostar con una candidatura independiente, riniendo un número de firmas determinado. Las reglas del juego están predefinidas con anterioridad. Y lo otro, hay un gasto, bueno, que el Estado te paga, el gasto... O sea, reembolsa, no paga, reembolsa. Reembolsa. Y otra cosa que yo, en lo personal, encuentro muy malo. Nosotros, en octubre, estamos en elecciones municipales, donde se debaten temas locales, muy locales. Concejales, alcaldes, candidatos, tanto de alcaldes, concejales, y hoy día nos encontramos con esta elección, que va a ser también en la misma elección que todos. Bueno, le va a ser el conjunto. Por lo tanto, por ejemplo, estamos en un sector que no haya agua potable, nosotros vamos a decir, mire, estamos presentando un proyecto a la DOH, estamos haciendo todo el tema, y llega un candidato a la Asamblea Constituyente y dice, no, ese tema es súper fácil, hay que nacionalizar el agua. Puede ser. Te doy cuenta, entonces, desde virtúa, siento yo, una elección, que son temas negramente locales, se te va a empezar a ideologizar con temas constitucionales. Entonces, bueno, en la realidad, hoy día es lo que viene esa realidad. Es el proceso que tenemos que avanzar. Tenemos prácticamente un año o once meses para poder desarrollar y informar a la comunidad. Y lo más importante, la labor de nosotros, como líderes de opinión en nuestras propias comunas, la opinión de los medios, de las redes sociales, de los medios de comunicación, porque aquí entramos a la otra fase, a la fase de enseñar, de capacitar, de contarle a las personas, de informar, más de capacitar y enseñar, de informar. Yo creo que aquí tiene que venir una campaña muy agresiva de información para que la gente vaya a votar libremente, conscientemente. No me cabe duda que lo que pasó este domingo en el tema constitucional, en el momento, se va a hacer prácticamente lo mismo, la misma línea, digamos. Pero mira, hay otro tema ahí, que no es menor. El 84% de las personas solicitan que el voto sea obligatorio. ¿Y por qué? Porque también en la calle, antes de esta consulta, la gente también nos decía en la calle, ¿saben qué? Aquí, para validar nuestras autoridades, tienen que ir todos a votar. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Con que sea obligatorio? O sea, sí, con eso sí. Tú fuiste parte del gobierno de la concertación, nueva mayoría, me refiero donde se opta por una decisión. Estamos haciendo lo mismo que planteó la Presidenta Scherer, el cambio de la Constitución, y hoy día debería ser utilizado ese insumo. O sea, nosotros teníamos esa idea hace mucho rato, que bueno, yo agradezco y de verdad me sentí contento cuando se logró ese acuerdo, donde estuvieron en el Congreso y dijeron, sí, vamos a la nueva Constitución. Qué alegría poder escucharlo, pero siento que de verdad hoy día quienes se han ganado el derecho a poder levantar este tema es la ciudadanía, y hoy día lo que estamos haciendo es coartándolo a los partidos políticos. Dentro de mi partido político espero que estemos a la altura y demos los espacios necesarios a toda la gente a participar. Patricia, una pregunta. ¿Cómo la ciudadanía es parte de un proceso constitucional sin los partidos políticos? ¿Cuál es la fórmula? Buscando listas de participación ciudadana, que se puedan armar, no sé, por los mismos distritos. Pero hoy el mecanismo está siendo cerrado a los partidos políticos. Ojo, ojo, yo tengo que ir a armar una lista ciudadana, debería existir. Pero no, si la posibilidad de lista ciudadana independiente existe. Existe. Siempre han existido. Bajo la ley de partidos políticos, de los conglomerados. No, pero hoy se puede. Con la cantidad de... Un candidato concejal que quiera ser independiente al margen de los partidos políticos, y un alcalde, y un diputado, y un senador, y todos pueden. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? O sea, que un independiente solo tiene que competir con una lista completa. Sí, exacto. Por una razón básica, y disculpa que sea, voy a ser impopular con esto. ¿Los partidos políticos son necesarios o no para la democracia? Son necesarios. Completamente de acuerdo. Hay que fortalecerlo o debilitarlo. Hay que fortalecerlo. Pero tienen que ser mejores, más transparentes. Pero bajo cualquier otra lógica, Patricio, tú estás diciendo que al margen de los partidos la ciudadanía se manifieste. Existe esa posibilidad. Yo creo que Chile tenga partidos políticos más serios, más responsables, más transparentes, pero no nos legitimemos respecto de la actividad pública partidaria. No estoy diciendo que los partidos son más importantes que la ciudadanía. Quiero decir que la ciudadanía, al margen de los partidos, tiene la opción de inscribir candidatura independiente para cualquier cargo de elección popular, inclusive para el proceso. La idea es convivir, convivir con lo que se está viviendo. Y para que la gente sepa, o sea, ya estamos dando por hecho que va a ser elegida la convención. La convención. Pero, por ejemplo, ¿cuántos se eligen, cuántos parlamentarios se eligen aquí en el Maule Sur? Cinco diputados. Cinco diputados. Cinco cupos vamos a tener para... Asambleístas. Asambleístas. En el Maule Norte se eligen siete. Vamos a tener siete cupos. O sea, es la cantidad de parlamentarios, diputados, es la cantidad de asambleístas que se va a elegir. Sobre esto, y vamos a tratar de ir redondeando también con respecto a cómo se viene también lo local, el tema de las consultas que ustedes desarrollaron en el último voto. Todo eso vamos a verlo en el próximo bloque de La Última Palabra. Pausa y ya regresamos. No me regreso. La Última Palabra